Yo les voy a hablar esta tarde de algunas sentencias de la Corte Constitucional en tema de derechos laborales y sociales. El año pasado resolvimos alrededor de 1.500 sentencias, este año vamos unos cuantos cientos, entonces he escogido solamente unas pocas para que ustedes puedan dimensionar la diversidad de temas que trata la Corte Constitucional y también cuál es el rol que tenemos nosotros como órgano de cierre de la justicia constitucional. Como conocemos todos y algunos deben estar aquí, algunos estudiantes de derecho, la Constitución en el título segundo, capítulo tercero, establece muchos derechos del buen vivir. Entre ellos están el derecho al agua, la alimentación, el derecho cultural, el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a la seguridad social. Estos derechos económicos y sociales son conocidos como DESC y su desarrollo progresivo y por su condición de expectativas vitales para el desarrollo de la personalidad requieren de actuaciones estatales, acciones positivas para su prestación. Es deber y garantizar a las personas la consecución de estos derechos, así como una inversión de la sociedad para que tenga un efecto multiplicador e incluyente. A través de la educación, por ejemplo, una persona accede al trabajo y así a generar su desarrollo personal y familiar a sí mismo conectado e interrelacionado con otros derechos, como por ejemplo la salud, el derecho a la seguridad social, etc. Y estos deben ser financiados adecuadamente por el Estado. ¿Cuál es el rol de la Corte frente a estos derechos? La Corte emite criterios de contenido esencial, desarrollando el contenido esencial de estos derechos, a manera de visualizar cómo se garantizan. La jurisprudencia de la Corte ha hecho un esfuerzo por consolidar la esencia de la garantía de estos derechos, lo que no reemplaza a la actuación estatal de ninguna manera. Más bien, simplemente se desarrolla el contenido para su implementación y su real vivencia de estos derechos en la sociedad. Debemos aclarar adicionalmente que la Corte sólo actúa en función de los casos que llegan a su conocimiento. La Corte no actúa de oficio en ninguno de los casos. Y resaltar que las funciones ejecutivas y legislativas son quienes deben implementar, a través de normas y políticas públicas, la manera de cómo garantizar de manera eficiente estos derechos. Les voy a hablar brevemente de algunas sentencias, como les he mencionado. En el año 2021 se aprobó una sentencia de revisión, que es una facultad que tiene la Corte Constitucional, que llega a la Corte a través de un proceso de selección. Son todas las garantías que se emiten en el país y que llegan a la Corte, la Corte selecciona y emite jurisprudencia vinculante. Tuvimos el caso de que a lo largo del país había muchas actuaciones de entidades como por ejemplo CNT o de bancos que embargaban la pensión de los jubilados para cobrar los créditos. Entonces, se examinó esta problemática de varios jubilados en temas de cánones de arrendamiento, en temas de servicios telefónicos, inclusive temas de créditos hipotecarios vinculados con el IES. La Corte analizó y desarrolló el derecho de estas personas jubiladas involucradas en estos procesos coactivos en el marco de la vida digna y en función de la naturaleza y esencia de las prestaciones de la seguridad social. Estableció estándares que deben ser observados en los procesos coactivos de estas personas que sean beneficiarios de alguna prestación económica porque esta, la pensión es su único sustento de vida en el momento en que ya están jubilados. Se distinguió entonces en esta sentencia las instituciones del Estado que tenían que, por ejemplo, prestar servicios básicos frente al IES que otorga créditos y que también tiene la necesidad de cobrar estos créditos porque con esos recursos se otorgan las prestaciones. Entonces se estableció como regla jurisprudencial que no procede el embargo ni retención de las pensiones jubilares en un proceso coactivo por provisión expresa del artículo 371 de nuestra Constitución excepto cuando el valor que persigue provenga de una obligación del IES o el BIES siempre que precautelando el derecho constitucional a la vida digna en el proceso de coactiva se apruebe que el deudor o los deudores puedan satisfacer sus necesidades básicas. Recientemente aprobamos también una sentencia de una acción de incumplimiento de una sentencia de acción de inconstitucionalidad sobre una resolución del Consejo Directivo del IES, la 554, en donde el IES había cambiado la fórmula de cálculo de las pensiones de los jubilados. La Corte encontró que este cambio de fórmula de cálculo era inconstitucional porque el IES había generalizado esta decisión por acciones puntuales de ciertos jubilados que incrementaban su aporte, sobre todo los jubilados voluntarios, incrementaban su aporte con el fin de tener una mayor pensión. Pero el IES hizo una fórmula de cálculo para todos sin ser un tema constitucional, violando la igualdad, y entonces se declaró la inconstitucional a futuro. Pero hubo un periodo de tiempo, desde el 2017 al 2021, en donde muchos jubilados accedieron a la jubilación con esta fórmula de cálculo que fue declarada inconstitucional. Ellos reclamaron el incumplimiento de esta sentencia porque dijeron la Corte declaró inconstitucional y por lo tanto nosotros tenemos derecho a que nos calculen de manera constitucional la pensión. La Corte había declarado que la inconstitucionalidad regía a futuro. Ellos, el IES dijo que como la Corte dijo que era a futuro, entonces no les iba a hacer el reajuste de las pensiones. Entonces, nosotros analizamos este caso en la Corte y de acuerdo a la esencia y al ratio de la decisión que se tomó respecto de la decisión 554, la Corte dictaminó que estos jubilados tienen derecho al reajuste, pero a partir de la emisión de la sentencia. Esto porque no tenían derecho a que se les devuelvan los recursos que efectivamente no percibieron en el periodo en el que estaba vigente. Esto también porque la Corte analizó que la decisión debía ser a futuro en razón de que el fondo de pensiones es para todos los afiliados y los jubilados y eso podría causar también un perjuicio al fondo de pensiones. En todo caso, se dispuso al IES que le haga el reajuste a estos jubilados que estaban percibiendo las pensiones de acuerdo a la resolución que fue declarada inconstitucional. Otro ejemplo de derechos laborales y sociales fue una sentencia dictada en el año 2020 sobre el decreto 813, esto en tema de derecho laboral. La Corte declaró que el carácter obligatorio con el que se reguló la compra de las renuncias con indemnización en el artículo 8 del decreto 813 es contrario a los derechos de la seguridad social y al trabajo. La Corte concluyó que la norma rompió con la previsibilidad y la estabilidad del ordenamiento jurídico pues el presidente aquel entonces, a través de un reglamento, incorporó la compra de denuncias con carácter obligatorio que no fue incluida en la LOCEP por la Asamblea Nacional y el Ejecutivo entonces excedió sus competencias reglamentarias. La Corte dictaminó que para el reingreso al sector público de los servidores y servidoras a quienes se les aplicó en su momento la figura de compra de denuncia obligatoria no se les podía exigir el reintegro de los valores recibidos por dicha compra. Bien, otra sentencia muy interesante también en derechos sociales es el derecho al agua. Esta es una sentencia de revisión, igualmente, en donde se dictan estándares sobre el derecho al agua y el servicio del agua potable para grupos de atención prioritaria. Este fue un caso muy interesante en donde la Corte conoció la situación de una mujer adulta mayor con discapacidad física del 89% que vivía con su hijo también con discapacidad del 75% y la empresa de agua en Azogues le retiró el medidor de agua potable por falta de pago del servicio. La Corte hace un análisis de este caso y de los estándares que se manejaron en este caso y reconoce al agua como un recurso estratégico y al cual todos los seres humanos tienen derecho sin discriminación pues es fundamental y renunciable y esencial para la vida. Toda persona debe tener acceso al menos a 200 litros de agua potable y gratuita especialmente las personas de adultas mayores y con discapacidad quienes deben recibir atención prioritaria y especializada. La Corte determinó que no contar con acceso a un abastecimiento continuo y suficiente de agua para uso personal acarrea muchos problemas para su suelo de vida. Se declaró que la EMAPAL-EP vulneró los derechos de acceso oportuno y continuo al agua a la atención prioritaria de adultos mayores y de personas con discapacidad y el derecho a la tutela judicial efectiva a suspender el servicio de agua por falta de pago. Entonces se determinó medidas de reparación para esta señora y su hijo. Tenía algunas otras sentencias más pero voy a concluir con esta por el tema del tiempo y es una sentencia muy interesante y es el derecho a la inclusión, a la educación inclusiva. Asimismo es un caso de revisión de personas con discapacidad y acceso al derecho de la educación. La Corte examinó una acción de protección presentada por un estudiante con discapacidad auditiva y neuralgia del trigémino del 40% en contra de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte por haber restringido su acceso a la educación. La estudiante presentaba varias faltas de asistencia por temas de salud y no se le pasaron sus notas ni se le permitió rendir exámenes al concluir el semestre. La Corte desarrolló un análisis respecto al contexto actual de la educación inclusiva en el Ecuador, el derecho a la educación y su contenido, el derecho a la educación inclusiva como elemento implícito del derecho a la educación y obligación de respecto al mismo, el derecho a la igualdad y no a discriminación en función del derecho a la educación inclusiva. Enfatizó que el atención y cumplimiento efectivo del derecho a la educación inclusiva de personas con discapacidad debe ser garantizado de forma coordinada y articulada por parte del Estado en conjunto con las instituciones educativas. También se dieron algunas medidas de reparación. Para concluir, en razón del tiempo ya no alcanzo a topar la sentencia de salud de los medicamentos de enfermedades catastróficas, quiero finalizar nada más indicando, como a manera de conclusión, que el tema de los derechos sociales es muy importante. Las funciones ejecutivas y legislativas son responsables de garantizar estos derechos, como educación, salud, seguridad social, entre otros, ya que la Corte no administra presupuestos y su labor es jurídica, más no es un ente regulador ni encargado de la provisión de estos servicios. Es imperativo que entre estas funciones exista una coordinación interinstitucional, una necesidad de que superen aspectos problemáticos y que deriven a una adecuada técnica legislativa, por ejemplo, expedición de leyes sin el debido financiamiento o que responden a temas coyunturales, y de una eficiente prestación de servicios producto del no concebir que detrás de una prestación se encuentran los derechos de las personas que son la razón de ser de la institucionalidad. La Corte Constitucional, como órgano de cierre de la justicia constitucional, seguirá coadyuvando desde el ámbito de sus competencias a consolidar la protección de los derechos sociales y la necesidad de que las prestaciones de servicios públicos sean de calidad, en procura de garantizar estas expectativas vitales de las personas como expresión intrínseca de la dignidad humana. Muchas gracias.